Estilócrata, bienvenido a Estilocracia. Uno de los grandes personajes e influencias para esta nueva época de vida es Robin Sharma. En sus sesiones de dominio nos explica cómo manejar un mal día, haciendo que éste se convierta en uno bueno y valioso. Hoy en Estilocracia te decimos cómo. Quédate a ver este video y compártelo. 1. Perspectiva. A pesar de que esta palabra suena lo bastante simple, es realmente poderosa. Tiene un poder de seducción y convencimiento que nos lleva a hacer de algo pequeño mucho más grande, y viceversa. Por ello, hacer de ésta tu mejor aliada es una excelente opción. En lugar de ir 50 mil pies abajo en el mal día, tu perspectiva contará mil bendiciones y se irá para arriba. Compararte con situaciones más adversas te vuelve consciente. Agradecido y positivo. Recuerda su poder. 2. Pivote. Así como en la cancha de baloncesto, debes preguntarte, ¿cuál es la oportunidad aquí? Y en cuanto la visualices, encéstala o clávala. Muchas veces un mal día literalmente abarca todo el día, desde que salimos de casa, en el auto, en el trabajo y al volver. Pero, cuando está sucediendo eso, pregúntate, ¿qué oportunidad hay aquí? Permite a tu cerebro buscar algo nuevo, entender una situación mejor. 3. Farmacia. Una alternativa realmente efectiva cuando se trata de mejorar el día, es hacer ese tipo de actividades que te inspiran y te hacen sentir mucho mejor. Desde montar tu bicicleta, salir a pasear, comer algo que te gusta, hacer ejercicio, etc. Ya que estas actividades liberan serotoninas y ayudan a mejorar el estado de ánimo. Además, disminuyen una sustancia llamada cortisol, que es la hormona del miedo. Así que, ve y anda en bici, haz yoga, ejercítate, escala una montaña o date una vuelta. Esta es una farmacia de dominio dentro de tu cerebro para sentirte mejor de inmediato. 4. Páginas. ¿Páginas? Sí, páginas. Escribir a diario o leer a diario, quizá algunas calamidades o bellas cosas de gente que ha escrito a lo largo del tiempo, es una alternativa grandiosa. Literalmente, cambiar de hoja cuando escribes o lees, ayuda a verter todo el dolor, la confusión, frustración o toda la alegría en la página. Si al leerlo experimentas cierta liberación, el escribirlo es aún más potente y efectivo. Libérate de esa carga y represión, escribe lo malo de tu día y cambia de energía. 5. Planeta. La última de estas posibilidades para cambiar un mal en un buen día es la naturaleza. La naturaleza es dulce, un método de recuperación grandioso. Salir a caminar en un bosque, rodearte de él o de cualquier ecosistema, te ayuda a sentirte bendecido y conectar con el planeta. Respira, realmente respira y sitúate en el presente, en esa vivencia. No te lleves nada más. Estar en un ecosistema así, te ayuda a recordar que solo es naturaleza y transmuta ese mal en un bello día. Estilócrata. Estas son las 5 técnicas que nos recomienda Robin Sharma para convertir un mal día en uno extraordinario y grandioso. Dinos qué te parece y coméntanos, ¿cuáles técnicas te han servido para mejorar tu día? No olvides suscribirte. Hasta la próxima. Ensalada Bertún Ahumado, Coditos y Calabaza Primero, cocemos la pasta de codito. Cortamos en cuadritos la calabaza, cebolla, un ajo y chile jalapeño. Lo salteamos todo con aceite de olivo, agregamos mayonesa a la pasta y el atún. Mezclamos todo y servimos. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses, porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales. Y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así, que en este año hemos ejercido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos, porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica, en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época de los renacimientos. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon con un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? El Patreon, si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon el requisito es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de urbanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube. Estilocracia en YouTube